Estamos en Medellín, 12 de marzo del año 2020. ¿Qué paisaje te gusta? Playa, montaña, bosque, desierto. Montañas. ¿Qué esperas lograr hoy? Varias cosas. Especialmente es como confiar en mí. Quiero confiar en mí. Sí, aquí tengo la listita de lo que quiero. Listo, saquela. Pues sí, es que como quiero quitarle como ese miedo a las personas, como de hablarles. Miedo a las personas. Timidez. Sí, como expresar lo que siento. Me da miedo como ser juzgada o eso, pues sí. A expresar lo que siento. Y así súper importante, importantísimo, es literalmente volar en matemáticas. Porque como que en los exámenes me bloqueo como por la ansiedad. Bloqueo en matemáticas. Sí, especialmente por... porque tuve algunos problemas con unas... pues como con una profe hace varios años y este año me tocó otra vez con ella y estoy como un poquito... ¿Con la profe? Ajá. ¿Cómo se llama? Olga. Listo, cinco. Como... pues también como... una cosa que me parece muy importante y es... estar como tranquila. Pues no sé, no estar pensando tanto... sí, lo que las demás personas piensan de mí. Pues o sea, ¿cómo actúo yo? Me afecta lo que piensan de mí. Sí, ¿en cómo actúo? Especialmente también como con mi pelo, porque yo soy así como súper crespita y lo he intentado como esconder mucho, como... sí. Especialmente lo que siento. ¿Cómo actúo? ¿Y por mi pelo? ¿Qué es creer? Sí. Listo. A ver, ¿qué vamos a hacer? Saque esa lista a ver qué más encuentras. No, es que... es que más o menos todo va alrededor de lo mismo, la verdad. La verdad. Es que más, sí, que me estreso mucho por todo. Siempre quiero llegar a tiempo, o sea, siempre tengo que hacer como todo súper bien. Tengo que hacer todo súper bien. Sí. Sí. Y ya por último es mejorar las relaciones como con las amigas, porque no tengo muchas, pues... o sea, no es... Tengo pocas amigas. ¿Y quiere más? No que quiera más, sino que quiero que tener las amigas que son... pues... porque en el salón la verdad no puedo encontrar a alguien con la que yo me sienta bien, hablando, como tranquila, sino que soy más o menos como yo sola por el mundo, algo así. Listo. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi abuela. ¿Cómo se llama? Mariela. La mamá, ¿de quién? De mi mamá. Listo. ¿Quién más se ha muerto? No, nadie más. Listo. Entonces vamos a comenzar a ver qué pasa. Cierra los ojos, que vamos a comenzar con un ejercicio probatorio de exploración psicoemocional muy sencillo. Muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Piensa en ese momento de tu vida que te marcó, triste o alegre, miedo o enojo, niña o grande. Y yo voy a contar, mientras tanto, de uno a cinco. Al llegar a cinco voy a tocar tu frente así, y quiero que me digas eso que recuerdas. Uno. Dos. Dos. Tres. Si era de día o es de noche. Cuatro. ¿Con quién estás? Estoy con mi hermanita. Estoy con mi hermanita. ¿Y qué están haciendo? Yo la estoy cargando a ella que acaba de nacer. ¿Y estás contenta? Sí. Entonces sientes alegría con tu hermanita. Sí. Sí. Y le puedes expresar a tu hermanita lo que sientes. Y ahora que estás allí tan contenta con tu hermanita, ve profunda a otro momento. Uno, profunda, dos, más profunda, otro momento, tres. A ver, en el otro momento estaba un poco enojada porque me hirieron en otro colegio. ¿Y con quién estás enojada? Con los niños, dos niños que están en ese salón. Ajá, ¿y qué te dijeron? No me acuerdo muy bien. ¿Cómo se llama una de las niñas? Sara. Quiero hablar con ella. Permítela a Sara que se exprese a través de tu mente. Voy a contar de una, tres y cambias. Uno, dos, tres, cambias. Sarita, ¿tú eres compañerita de esa niña que creo que llama María Paula? ¿Esa niña estudia en tu mismo salón, Sarita? ¿Cómo te parece esa niña? ¿Qué opinas de ella? ¿Qué opinas de ella? ¿Esa niña es fea o es linda? Ahora déjame con la niña, con María Paula. María Paula, Sarita, ¿no dice nada de ti? ¿Qué dijo? Dame el nombre a la otra niña. Ana Sofía. Quiero hablar con ella. Uno, dos, tres, cambias. Ana Sofía, ¿tú eres compañerita de María Paula? ¿Están en el mismo salón? María Paula, permítele a Sofía que se exprese a través de tu mente. Sofía, ¿cómo es tu relación con María Paula? Pues era antes, ya no. ¿Antes tenía buena? Pues esa vez en otro colegio. Ajá. O sea que tú estabas en otro colegio con María Paula. ¿Ya a María Paula la cambiaron de colegio? Sí. Ah, pero ustedes pueden seguir hablando. Para que esté el WhatsApp, para que están los buses, ustedes pueden seguir hablando. Y ya que estamos hablando de María Paula, ¿cómo te parece María Paula, fea o linda? ¿Cómo te parece? ¿Y te parece inteligente o tonta? Más o menos. ¿Y cómo te parece como amiga? ¿Es buena amiga? Ahora, déjame hablar con María Paula. Ahora, María Paula, vea otro momento en el que te hayas sentido mal con alguien o contigo. ¿Qué es lo que te parece? ¿Qué es lo que te parece? A veces... ¿Qué es lo que te parece? ¿Qué es lo que te parece? Me siento muy sola y... me culpo por ello. ¿Por qué voy a negar que tienes la razón? ¿Tienes toda la razón? Mi abuelo decía, si la montaña no viene a ti, entonces ve tú a la montaña. Si las amigas no vienen a ti, entonces ve tú a las amigas. O sea que tú ahí tienes razón. Pero te puedes perdonar e ir a buscar las amigas. ¿Te perdonas por eso? Sí. Entonces perdónate. Y en ese espacio que queda libre, coloca amigas, o coloca montañas, o una muñeca grande imaginaria bien bonita, o un arco iris. ¿Qué colocaste? Arco iris. Ah, una belleza es arco iris, lleno de colores. Muy bonito. Ahora con ese arco iris, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. ¿Cuándo perdí? Cuando casi pierdo un año. Casi. Casi. Tú dijiste muy sabiamente, casi. Pero vamos a hacer un simulacro, porque hasta los bomberos hacen simulacros. Y vamos a simulacrar que sí, que perdiste un año. Pero vamos a hacer cuentas a ver si sí perdiste un año. Un año tiene 365 días. De esos 365 días tengo que restar la tercera parte. Aurelio, ¿y por qué? El tiempo que usted ha estado dormida. O ve que durante ese año usted no durmió. Usted tiene que dormir ocho horas diarias. Ocho horas diarias es la tercera parte 24. O sea que usted duerme la tercera parte de cada día. Por lo tanto, en 365 días usted ha dormido 122. Esos 122 no los podemos contar. acaso los perdió o fue que usted no durmió. Usted durmió. No se pueden contar como perdidos. Entonces quedan 240. De esos 240 tengo que restar 60 que son las vacaciones de mitad de año y de diciembre. Las puede contar. ¿Cómo va a decir que usted perdió las vacaciones? Y son 60 días. Y estamos en 240. 40 menos 60. Llamo en 120. Hay que restar los días de fiesta nacionales. 7 de agosto 20 de julio la semana santa. Eso no lo puede contar. Madre es el que perdió el 7 de agosto. ¿Quién le cree eso? Nadie. O sea que hay que restar otros 15 días. ya vamos en 80. En esos 80 tenemos que restar los domingos. O usted tenía que ir a estudiar los domingos. No. Y son 54 domingos. Hay que restarlos. Y tenemos que restar los sábados. O usted tenía que restar los sábados. Ah, qué interesante. Y estaba diciendo que iba a perder un año. A usted quien le enseñó aritmética con razón. No, no, no. Entonces se perdona por haber sido tan boba y pensar que iba a perder un año. Sí. Perdónese. Pero tranquila que usted no es la primera bobita en la humanidad. Ni va a ser la última tampoco. Ha habido muchas. Entonces perdónese. Y ahora coloca algo bonito en ese espacio que quedó libre. Y vamos a otro momento en el que te hagas sentido mal. No me acuerdo de muchos. Entonces invéntalo. Mientras te acuerdas. Un momento en el que te hayas sentido mal. Triste o enojada. Ah, bueno. Cuando yo estaba más chiquita. me estaba intentando sentar con niñas pues como en unos grupitos que había en el salón. Ajá. Pero no, no, espera. Lo va a cambiar que ya me acordé de algo. Un día pues ya estaba en este nuevo colegio y unas niñas una vez me dijeron que yo era que yo era la más grande del salón en estatura y en edad y que era la más inmadura. Eso dijeron. Y es que las niñas son muy maduras. Contame cuántos años tienen esas niñas más o menos. En ese momento tienen 15. No, en ese momento en que dijeron eso. 13, 14. 13, o sea, 14. ¿Tú consideras que de 14 años son muy maduras? No. Exacto, yo pienso lo mismo que no. ¿Tú consideras que ya saben de psicología aplicada en la madurez? No. Tampoco. Conclusión, como decía el científico, es mejor ser sabio y que los demás crean que uno es tonto que ser tonto y dárselas de sabio. Y yo veo que ellas se la están dando de sabias. Las perdonamos por dárselas de sabias. Entonces perdonémoslas. Y en ese espacio que queda libre coloca algo bonito, algo positivo, feliz. ¿Qué colocaste? Un desierto. Con agua, con palmeras. Ah, queda muy bonito con ese oasis. ¿Y le pusiste también camellos? Sí. Ah, eso quedó espectacular. Entonces ahora con ese desierto con oasis y camellos, ve profunda otra vez a ese momento que me estabas diciendo con esas niñas que se les daban de saber mucho de psicología. Quiero darme cuenta qué sucede. Cuando me dijeron que era muy madura. Sí, vamos allá a ver qué te dicen y a ver qué pasa. Cuando te dijeron que era la madura del salón, yo quiero darme cuenta qué hicieron decir con eso de que eres la madura del salón. ¿La más inmadura? Yo no sé. Yo no sé, es que usted es la que me está contando qué fue lo que pasó. Yo estaba muy feliz, estaba saltando por el salón. Por el salón. Y como que no les gustó y pensaron como que era muy de niña o muy pues como de... y resulta que es todo lo contrario. Resulta que tú estabas mostrando tener personalidad. Estabas demostrando ser única. Estabas demostrando que no te importa el que dirán. Todo lo contrario a la que ellas pensaron y supusieron. ¿Te las perdonamos por pensar cosas que no eran? Perdonémoslas. Y en ese espacio continúa poniendo cosas bonitas. Le puedes poner a ese desierto más arena o le puedes colocar otro oasis y más palmeras. Ya me imagino es un castillo. Ah, colócalo un castillo muy bonito que de ahí. Pero no le pongas un castillo en aipes. Porque tú sabes que le pongo un castillo en aipes y puede quedar muy fácil. Entonces ahora con ese castillo que quedó tan bonito vuelve a ese momento que me estabas diciendo quiero darme cuenta qué sucede. ¿Qué sucede? ¿Cómo en...? ¿En qué...? No sé. Quiero darme cuenta qué sucede con tus compañeritas de ese salón. Pues me acuerdo que ellas estaban riendo. ¿Están riendo? ¿Tú también? Antes. ¿Y cuándo te sentías mejor? ¿Cuándo reías antes o cuándo no reías después? Cuando reía. Yo opino lo mismo. Usted y yo pensamos igual. Entonces coloca risa de antes en ese corazón. Y así ya ríen todas. ¿Sí ve qué bonito? Entonces ahora con algo tan bonito en tu corazón y en tu mente ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Ay, uno muy, muy mal que me ha dejado en la mente mucho tiempo fue cuando yo estaba un poquito más chiquita tenía por ahí nueve años diecinueve. Entonces yo siempre, siempre sabía, no sé, he sido una niña muy, muy, muy alegre y muy saltarina y de un salón me fui dando vueltas así como una bailarina hasta el otro y fui a saludar a mis amigas de ese salón. pero entonces llega otra compañera del salón pues en el otro colegio otra compañera de ese salón y se me acerca y me dice para allá para pues pero lo más preocupante fue que después me cogió del del cuello y yo estaba intentando quitarme y finalmente la jalé de la pierna y me hizo así al caer y se me rompió un poquito el diente un poquito no vale la pena un poquito entonces ya veo que empiezan a mostrar desde ya la inclinación que van a tener para cuando sean grandes y profesionales ya me doy cuenta de que María Paula cuando sea grande quiere ser feliz bailarina cantante ya me doy cuenta que esta niña cuando sea grande quiere ser militar ya está empezando a dar órdenes ya me lo imagino como capitana o teniente eso desde ya empiezan a mostrar las inclinaciones busquen en el salón a ver cuál otra de las niñas mostró inclinaciones hay muchas porque es que desde muy chiquitas ellas siempre se han querido vestir muy pues muy feo muy sí empiezan a mostrar inclinaciones de artistas modistas vedetes y siempre habían querido que yo fuera como ellas y yo nunca yo siempre he sido muy distinta a todas claro no eso tiene solución usted se acuerda que ahora estamos en el pico y placa un día pares y otro día en pares hagamos eso si el pico y placa ha funcionado para los carros puede funcionar para los niños dígale listo yo soy como ustedes quieren un día pero al otro día todas ustedes van a ser como yo quiero ya picamos plico y placa en el salón dígales yo espero aquí mientras tomo café a ver qué resuelve no creo que ni me escuchen que te van a escuchar que te van a escuchar se vería muy chistoso esas veinte niñas y niños siendo como tú sí en cambio tú no podrías ser como ellos abril y por qué no puedo ser yo como ellos ni siquiera un día porque todos ellos son distintos entonces cómo hace usted para ser como ellos en cambio ellos como usted sí porque usted es una única entonces usted se imagina con veinte copias veinte reproducciones ese día en par todas queriendo sentarse en la misma banca todas queriendo comer de la misma paleta todas queriendo hacer los gestos que usted hace horrible horrible en cambio el otro caso no se da porque no se da cómo hace usted para ser como son veinte si esos veinte son todos distintos pero está bien propóngales eso a ver qué cara hacen listo apliquemos pico y placa aquí en el salón y digamos a ver quién empieza si empiezan ustedes siendo como yo o yo como ustedes pero empecemos eso sí mañana cambiamos entonces mientras yo tomo café haga la propuesta y con eso le va a tapar la boca a todos aceptaron no que van a aceptar el pico y placa escolar entonces sabía que no entonces vete a jugar no les pares volar vete a hacer otra cosa pero siempre termino sola escuchando música a veces entonces no está sola porque al otro lado donde están poniendo la música está el cantante al otro lado donde están poniendo la música están los managers del cantante al otro lado donde están poniendo la música está el DJ y además miremos si la abuela Mariel está ahí porque ya no ha muerto lo que murió fue el cuerpo el estuche que la abuelita tenía salúdala y pregúntale que si ella ha estado contigo y la respuesta es lo que pensaste y pregúntale que si ella está bien ¿qué te dijo? sí abuela yo te voy a hacer dos preguntas tu nieta María Paula es fea o es linda linda entonces dígaselo que a su nieta le va a gustar escuchar eso y tu nieta es inteligente o es tonta inteligente entonces también dígaselo tu nieta es líder o tu nieta es más a montón líder entonces también dígaselo abuela tú conoces a tu nieta mucho más que yo ¿qué otras cualidades tiene María Paula? tiene un pelo muy lindo dígaselo canta muy hermoso canta muy hermoso no pues ahora ponemos a cantar a tu nieta abuela ya con lo que tú me estás diciendo me dio curiosidad abuela ¿tienes más nietos? sí y de tus nietos ¿cuál es la más linda? ella exacto entonces dígaselo abuela ¿la quieres abrazar ¿te ayudo? sí anda abraza a tu nieta abuela tu nieta me dijo que ella quería confiar más en ella ¿por qué crees tú que tu nieta estaba desconfiando de María Paula? pues ayúdame con eso dale mucha confianza a tu nieta que ella se mire en un espejo y vea lo bonita que es lo inteligente lo capaz todo eso que tú me acabas de decir de tu nieta necesitamos subirle la autoestima a María Paula ponérsela bien alta ¿listo? punto siguiente abuela María Paula me dijo que tenía miedo a las personas a expresar lo que sentía ¿en qué momento se originó eso? ¿quién la regañó o quién le dijo no se mete en conversación de grandes vaya para su pieza? ¿fue más en el colegio en la comida, no? fue en el colegio posiblemente abuela regresa a la niñez con tu nieta y acompáñala hasta el colegio a ver si alguien le dijo algo a la niña ¿sí? ¿cú? cerra la oreja está la niña ¿sí? en la niña ¿cú? eso la niña así está en la niña la niña la niña ¿cú? ¿cú? la niña ¿cú? ¿Encontraste algo? Sí ¿Qué? Como cuando dicen... ¿Quién te preguntó? O inmadura No sabe hacer nada Esas cosas Ok, abuela Pues necesitamos sanarles a tu nieta A tu nieta que tiene carisma de líder Que se sale del montón Que es linda, que es inteligente Explícale que no le haga caso a palabras necias Que ponga oídos sordos Los líderes tienen que aprender a eso, abuela O si no, ¿cómo van a ser? Si a los líderes, ustedes sabemos que todos... Pues a todos no, pero si muchos los critican En fútbol Los que están en las graderías Piensan que saben más fútbol Que los jugadores que están en la cancha Y desde las graderías Son gritando tonterías ¡Cógelo! ¡Patea! ¡Agarra! ¡No tápalo! ¡Vete por la derecha! ¡Vete por la izquierda! Si una cosa es gritar desde las graderías Lo mismo en los toros Los de las graderías Piensan que saben más que el torero Otra cosa es estar allá abajo junto al toro Explícale eso a tu nieta Que la masa, que el montón Grita muchas tonterías ¿Listo? Entonces, abuela Retírale ese miedo a las personas Ese miedo de expresar que tenía tu nieta Retíraselo completo, total O le dejas un poquito de recuerdo No, ¿qué cuento de recuerdo, abuela? Retíraselo total Y donde estaba ese miedo Ahora colócale a tu nieta más liderazgo Más autenticidad Más esencia de lo que ya es Que se empieza a destacar desde ya ¿Listo? Punto siguiente, timidez Abuela, déjame ese punto a mí Se lo voy a explicar a tu nieta María Paula Timidez Viene de la expresión Te mides Te comparas En Argentina Le pusieron acento al final Timidez Te comparas El te pides El te comparas Poco a poco se fue transformando en ti Mides Ti comparas Porque te y ti son equivalentes Así como a mí y yo Son equivalentes Y los argentinos decían ¿Para qué te comparas, che? No te comparéis Pero yo pregunto ¿Para qué se compara María Paula? Para saber quién tiene más caque en el colon María Paula tiene más pelo en la cabeza Para saber quién tiene más moco en la nariz María Paula tiene más mugre en las uñas Para saber quién tiene más orina en la vejiga María Paula tiene más sangre en las venas ¿Qué ganas Con compararte, che? Nada Nada Y supongamos que usted llega a una reunión Donde hay gente y llega con un metro Y con ese metro empieza a medirlos A compararlos a todos Terminé el manicomio Entonces deja de estarte midiendo Deja de estarte comparando con los demás Retiramos ese timidez Ti comparas Entonces retiremos el timidez El ti comparas Retirémoslo Y en ese espacio que queda libre Coloca algo bonito Algo feliz Algo positivo Más arcoiris Incluso como ese arcoiris es tuyo Lo puedes poner en la noche Porque muchos ponen arcoiris en el día Pero eso es muy común En cambio en la noche tú lo puedes poner luminoso De colores Bien bonito ¿Qué vas a colocar? Voy a poner una luna Que ilumina ese arcoiris Ah, una belleza Arcoiris nocturno luminoso Con una luna llena de octubre Espectacular Que dé ese arcoiris Muy bonito Entonces colócalo ahí Y ahora busca profunda Otro momento En el que te hayas sentido mal Con alguien o contigo Cuando me sentí un poquito mal Conmigo misma Fue cuando Esta semana Voy a contar dos cosas Que tienen que ir más o menos con lo mismo Esta semana Tenemos que hacer un debate En sociales Pero Estaba hablando Y sentía como si la gente Me mirara Como si me estuviera diciendo Pues como si No sé Me sentía un poco juzgada Pero Se me olvidaban las palabras Y no sabía qué decir Entonces finalmente No me fue muy bien en el debate Vea Usted puede decir Cuando le ocurra eso Porque a mí me ha sucedido Mirando hacia arriba Dice San Alzheimer Bendito Ilumíname Que se me olvidó Lo que sigue Y San Alzheimer Que es un santo experto En la memoria Te recuerda lo que sigue Y todos se ríen Cuando tú digas eso Y ya puedes seguir Con otra cosa San Alzheimer Bendito Ilumíname Porque San Alzheimer Usted lo sabe Es el santo Que le hace olvidar Las cosas a la gente ¿Lo sabía? O ya se le había olvidado Si ya se le había olvidado Y bueno Y la otra cosa Es que Fui a A comprar unos alfajores Y una señora Pues la señora latina Me preguntó Que si era para llevar O para comer aquí Yo le dije Que para llevar Y que me lo empacaran En una bolsita Pero finalmente Me los entregó En una servilleta Pero yo Como no No sé si fue Como por no olvidarle Los sentimientos O lo que sea No le dije nada Igualmente Pues me los dejé En la mano Y después llega Mi mamá Y me dice Pero si tú Lo pediste En una bolsita ¿Por qué? Pues porque Porque no vas Por la bolsita ¿Se acuerda ¿Se acuerda De cuál santo Estábamos hablando? San Alzheimer A la señora Se le olvidó Tan fácil A cualquiera Se le olvida Por eso existe ese santo Si no fuera por eso Entonces nadie Le encendería veladoras Y le haría oración A San Alzheimer Bendito Sí exactamente Por ese tipo De pensamiento Yo no le dije nada Y yo pues así Entonces Después mi mamá me dijo ¿Por qué no piste? Pues porque Vuelve a pedir la bolsita Pero no fui capaz Contéstele a su mamá Mami fue que a ella Se le olvidó Entonces Pero ella me dijo Como Si a ti te sirven Una sopa en la mano Tú las recibes Y eso está bien Pero porque No haces como lo que O sea Es algo por ti Pídelo sin pena Porque te da tanta pena Pedir las cosas Y yo pregunto ¿Eso es pena O es compasión? Porque en el caso tuyo Es compasión Por la señora No hacerla sentir mal Sí Entonces tu mamá Confundió pena Con compasión Eso es todo Pero también me da pena Ir como a preguntarle Por la bolsita Por eso mismo De la compasión No, eso ya no es problema Porque ella es empleada Ahí en ese negocio Y tiene bolsitas Para los clientes Señora ¿Me podría ir a regalar Una bolsita Para colocar este alfajor? Vea Si estuviéramos en Argentina En la panadería Habana La gente O la gente Porque eso depende De la pronunciación Compra muchos alfajores Y algunos Se los empacan En cajitas Alfajores Habana Pero yo sé Que usted no estaba En La Habana Ni estaba En la Argentina Conclusión Va y pide la bolsita Vaya pide Antes de que Le olvide Yo espero aquí Tomando café Mientras tanto Es el negocio La señora Para eso está Trabando allí Para dar gusto A los clientes Y cuando usted Le pida eso Ella se siente útil O sea Que la va a hacer Sentir bien Para eso Le están pagando Para que atienda Y debe satisfechar A los clientes Y usted va a quedar Muy contenta Entonces pida la bolsita Antes de que A usted se le olvide Pídsela Porque acuerde Que por ahí Anda rondando San Alzheimer Ya la pidió Si vio que tan fácil Entonces vamos A otro momento En el que te hayas Sentido mal Con alguien O contigo No me acuerdo de más San Alzheimer Si ve Yo tenía razón Usted es devota También del San Alzheimer Lo importante Es que esté feliz Entonces ahora Vamos a otro momento Al que te lleve la mente Deja la suelta A ver a donde te lleva O a un miedo O a un bloqueo ¿Cuál es más? Un bloqueo Entonces vamos A ese bloqueo Estaba en física Y yo estaba haciendo un examen Pero estaba pensando en tantas cosas Que se me olvidó Todo Absolutamente Toda Y pensaba en muchas cosas Como si el pierdo el examen Bueno Pero entonces después Como no entendía La profe dejó Que una niña explicara Pues ella dijo Primero que me explicara a mí Y la niña Le gusta mucho Es más como Demostrar Que es como la profe Pero como en ese momento Solo me está explicando a mí Y el resto de las niñas Están como en sus otras cosas Se fue Y nunca me explicó Pero entonces después Yo le dije Pero entonces Me puede explicar Por favor Que la niña no me explicó Pero entonces Ahí sí Esa misma niña Dijo Sí Yo explico En el tablero Profe Entonces Yo dije Pues qué chistoso Que Pues como que Si le gusta Presentar el tablero Pero no me quiere ayudar A mí Es más como Por sentirse mejor Ella Algo así Exacto Que muy natural En algunos niños Y entonces Yo finalmente Como no entendí nada Y me bloqueé Y no supe seguir Cogí mis cosas Y me fui Ahí Bueno Pues bienvenida al grupo Porque nada menos Que a Albert Einstein Le pasó lo mismo Y lo echaron Del colegio Y luego Cuando lo fueron A recibir En el instituto Politécnico De Zurich Le hicieron un examen Para recibirlo Y también Se bloqueó Y perdió El examen Y estamos hablando Nada menos Que de Albert Einstein Eso Le pasó también A Isaac Newton El que inventó Newton No por favor No más Newton Claro Newton Enunció La ley De la gravitación Universal Enunció La ley De la óptica Inventó El cálculo Y cuidó Marranos Cuidó cerdos En la finca De su mamá Y también Lo echaron Del colegio Como que Newton No Un ser humano Normal Como nosotros Que perdió Un año Porque lo echaron Del colegio Como lo iba a ganar Si lo echaron Que se fue A cuidar Marranos En la finca Normal Otro momento Fue cuando Estaba En matemáticas En la profesora Antes de rezar Siempre Es como Siento yo Que es algo Más fastidioso Que como De hacer Mejor La clase Porque por ejemplo Nuestro salón Habla demasiado O sea Son niñas Que no se callan En ningún En ningún momento Pero entonces La profesora Es muy insistente Cualquier niña Pero entonces Ya podemos hacer silencio Pero cualquier niña Está viendo algo En el morral Sacando el cuaderno O haciendo cualquier Bobado Haciendo así Pues sí Con las uñas O como Con cosas Y la profesora Es Siempre Apunta pues Como a eso Y no deja No da la clase Como por media hora Simplemente Por enfocarse En esas cosas Y se vuelve Muy fastidiosa Claro Yo te hago una pregunta ¿Cómo llama la profe? Olga Es esa Olga Te pregunto ¿Olga es perfecta? No Es un ser humano Imperfecto ¿Qué puede dar Un ser humano imperfecto? Resultados imperfectos Tal vez Tú Si Olga Es psicóloga Especializada En comportamiento Estudiantil Juvenil No Tampoco Entonces estamos Ante una Olga Que es imperfecta Y que no entiende De psicología infantil Aplicada En la infancia Conclusión Se puede equivocar Y si a eso Le sumamos Que se haga Amiga de Alzheimer Imagínate Y a veces Por ejemplo Siento que Por ejemplo En esos Me pasó un examen Que era muy importante Para mí Porque lo tenía que ganar Porque seguí perdiendo La materia Lo tenía que ganar Pero entonces Ella estaba en mi problema De cuando casi Casi pierdo El no año Vea Yo lo voy a mostrar A usted ahora Cuando terminemos Mis calificaciones Ahora lo que tienen De especial Uno Casi todas Son tres En una calificación De uno a cinco La mayoría Son tres Dos Perdí varias veces Materias Tres Perdí un año Pues estoy hablando Desde el punto de vista Del colegio Desde mi punto de vista Yo sé que no perdí nada Porque hice las cuentas Y no perdí nada Sí Pero tengo mis calificaciones Ahí con mucho orgullo Es que las calificaciones No dicen lo que uno es Exactamente Y entonces Teníamos que hacer Pues sí El examen Y Yo casi Pierdo el no año Con una Niña Un año Casi pierdo un año Un no año Un no año Exacto Supongamos que lo hubiera Disque perdido Realmente perdería un año No O unos pocos días Unos pocos días Exacto Y de esos pocos días Algo que le enseñaron Algo se le quedó Algo aprendió O sea que ni siquiera Esos pocos días Y entonces Yo tenía pues como problemas Y la niña también Pero finalmente En el examen Nos puso juntas Y dijo A mí no me parece justo Que las más Inteligentes Estén con Con las promedio Y entonces Lo que hizo Fue poner a las más Inteligentes Con las más Inteligentes Y a las promedio Con las promedio Eso Pero entonces Como yo estaba En las de promedio Me fue muy duro En el examen Porque yo era Haciendo todo sola Que interesante Lo que acabas de decir Va en contraposición En contravía mía Porque si nos guiamos Por las calificaciones mías Yo estoy entre Los inteligentes medios O bajos Y resulta que yo Hoy Me considero Entre los más inteligentes Conclusión Eso también se equivoca Entonces no le hagas caso a eso Tú simplemente eres única Eres distinta al montón Con perfil de líder Lo que dijo la abuela Bonita Inteligente Vamos a ese momento Del examen Y Vamos a hacer algo Aquí vino Hace algunos años Un músico Violinista Del Conservatorio de Música Se aproximaba Una presentación Muy importante Venía un director internacional Y a él Le iba a tocar Hacer lo que llaman Un solo de violín Música clásica Y él tenía susto Estaba nervioso Y vino con el violín Y yo le dije Podrías tocar algo De violín Porque a mí me gusta Hacha Haifes Violinista famoso He oído hablar de Estradivarios Fabricante de violines Me gustan las cuatro estaciones De Vivalde Violines Y podrías tocar algo Y empezó a tocar Sin partitura Y le pregunté ¿Te lo sabes de memoria? Y me dice Claro Yo me sé eso de memoria Y podrías tocar Cerrando los ojos Claro Ciérralos Y toca Y tocó Música clásica Con los ojos cerrados Entonces le dije Eso mismo es lo que vas a hacer El día de la presentación Cierra los ojos No mires al público No mires a nadie Que muchos de los que van a ir Son asnos No tienen ni idea De lo que es música clásica Fueron porque fue la novia O el suegro Le regaló la entrada O Para mostrar que van a música clásica Pero no entienden No le des alpiste a los asnos A ellos Dales hierba A ellos Tócales rancheras Y sí Aurelio Tienes razón Cuando hemos terminado prácticas Por molestar Tocamos rancheras Pero es molestando Después de terminar las prácticas Y si usted viera Cómo se emocionan Claro A los asnos No les des alpiste Entonces cuando estés allá El día de la presentación Cierra los ojos Y toca para ti No toques para nadie Ellos no entienden Muchos de eso Que estás tocando Son asnos Toca para ti Pues me invitó A que yo fuera ese día Y fui Y cuando estaba en el palco Invitado por él Le hice gestos Con las manos Para que él viera Que yo estaba ahí Oiga Le fue súper bien En la presentación Cerró los ojos Y tocó el violín Pues haz tú lo mismo Vamos a hacerlo enseguida Ese examen Hazlo para ti Olvídate de los arnos Que están a los lados A ellos Dales hierba Y vamos a ver Cómo te va Regresa en el pensamiento Otra vez al salón A ese momento Del examen Pero hazle el examen Para ti Ahora no Pero es que puedo perder La materia ¿Perder? ¿Quién dijo Que eso se pierde? Entonces las materias Que yo perdí Que volví a repetir Las perdí Yo las volví a repetir ¿Y sabes cuál fue La que más me dolió repetir? Ciencias ¿Y por qué? Era mi mejor materia La que yo me sentí orgulloso La que más sabía Pero ese día El examen final Preguntaron todos Sobre magnetismo Y me pregunta Que yo sabía Era mucho electricidad No magnetismo Perdí Y perdí la materia Que era de mi gusto O sea que eso puede suceder Entonces vamos hasta allá Haz el examen para ti Y yo tomo café Mientras tanto ¿Y si no sé nada? ¿Y si no sé nada? Y en matemáticas Cualquiera se puede equivocar Le va a hacer una pregunta Pero bien elemental De matemáticas Para que vea Cómo contestan Diferente Una simple suma Va la pregunta ¿Cuánto suma La mitad de dos Más dos? 2.5 ¿Cuánto? 2.5 Ah pues dos Dos y dos y medio Pues te equivocaste No te preocupes No te preocupes Que otro van a contestar Que dos Que la mitad de dos Más dos es dos Pero te doy otro chance ¿Cuánto es la mitad de dos Más dos? Ay Ay Tres Tres Claro Ahí sí acertaste Estres Te das cuenta Que en algo tan simple Uno se puede equivocar Por correr Por precipitarse Y contestar Sí La mitad de dos Más dos es tres Sí Y hay otra pregunta Que le hacen mucho A uno Por ahí molestando ¿Cuál es la mitad de uno? El ombligo El ombligo Se da cuenta Que usted sí Sabe matemáticas Se da cuenta Que sí No Entonces vuelva al examen Mientras yo tomo café Responda Pero para usted Tenga en cuenta Que eso no se pierde Que el conocimiento Queda ahí en el cerebro Haga el examen Para usted Cuando termine Me dice Que yo estoy aquí Tomando café Muy bien Muy bien Aleluia ¡Suscríbete! 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 Mientras el examen te voy a contar lo que pasó con un niño. Un niño que era muy inteligente. Y en clase él había visto que la profesora explicaba mucho el gusano en zoología. El día del examen el niño no quiso estudiar, sino que se aprendió el gusano al derecho al revés. Se lo sabía súper bien. Llegó al examen y la profe puso, punto único del examen, hablen del elefante. Pero no se le olvide que el niño era muy inteligente. Y el niño no se dejó amilanar con eso. ¿Qué crees que contestó el niño en el examen? Haga de cuenta que usted fue ese niño. Oiga, ganó el examen y no sabía nada del elefante. Recuerde que él sabía mucho del gusano. Le voy a explicar lo que el niño contestó en el examen. Y lo aplaudieron. Él había visto que los elefantes eran unos animales grandes. Lo había visto en National Geographic. Entonces empezó el examen. El elefante es más grande que el gusano. Y tiene una trompa larga muy parecida a un gusano. El gusano se arrastra por el suelo. Se alimenta de hojas. Tiene el organismo invertebrado. Y cuando ya está viejito, se encierra en un capullo y se transforma en una mariposa. Oiga, todo el examen lo habló el gusano. Pero eso sí, empezó con el elefante. Y lo aplaudieron. De eso se trata. Ser recursivo. Mostrar inteligencia. Con los que se sabe. Exacto. Que puede resolver las situaciones que se presentan en la vida. De eso se trata. Entonces hágale. Mientras yo sigo tomando café, usted enfrente los puntos del examen y acuérdese de ese niño. Ahora sí. Observa tú misma el examen. Tú misma. Olvídate de la profe. Y haz de cuenta que vas a calificar tu examen a ver cuánto te pones. Míralo bien. Yo. Sí. Me pondría cinco porque según lo que yo sé y creo que está bien. Exacto. Ahora sí, pasa a hacerlo a la profe. Yo quiero ver en qué coinciden la profe y tú. No. No. Gracias por ver el video ¿Cuánto te puso? Menos Exacto, eso muestra que en la vida habrá gente que no valora bien tu trabajo Eso te está mostrando y te está preparando para la vida futura Habrá gente que no valora bien tu trabajo Y te tienes que acostumbrar a eso porque estás en el mundo ¿Tú la perdonas por calificarte menos? Perdonémosla Recuerda que ella no es experta Recuerda que ella no es psicóloga Recuerda que es un ser humano Y además hay un detalle que no estás teniendo en cuenta Tú sabes que ella es mujer Tú sabes que a las mujeres le llega la regla Usted lo sabe Y usted sabe cómo se ponen con la regla Claro está que tampoco es para que le pregunte Profe, usted vino hoy con la regla Ay, sí me pasé a perder la materia Imagínese a donde le pregunté eso en público Entonces la perdonamos por tener la regla Sí Sí, ve qué bonito lo que es el perdón Entonces ahora con ella perdona en tu corazón Ve profunda a otro examen Vamos a ir a varios Pero recuerda, primero haz el examen para ti Había muchos pero El resto lo he superado No me ha ido tan mal como con matemáticas Ni han sido más o menos las Pero siempre me ha ido mal con ella No me ha ido mal con ninguna otra profe Tranquila, mi abuelo decía No hay mal que dure cien años Ni profe que lo resista Usted y yo sabemos que ya no pasa este año O el próximo También me puede poder el próximo Bueno ¿Qué son dos años? En noventa años que vas a tener de vida ¿Qué son dos años? Y además usted sabe que no son dos años Porque usted no puede contar las noches O usted pasa las noches con ella No Y usted pasa la vacación de fin de año con ella Y usted pasa la Navidad y el Año Nuevo Y la Semana Santa con ella No Entonces empieza a restar y verá que no son ni siquiera dos años No os he dicho no es ni siquiera un mes ¿Te das cuenta? Ni un mes pasas con ella Entonces la perdonamos por tener la regla ese mes Sí Entonces perdónala por tener una regla un mes Y ahora ve profunda otro momento en que te hubieras sentido mal En cualquier cosa Matemáticas Triste Miedo Ay cuando Me caí en patinaje Pero cuénteme una cosa ¿Quién nos ha caído en patinaje? Ay nadie Todo el mundo Pues sí todo el mundo No todo el mundo tampoco No es agere que los chinos andan ahora con el coronavirus Y no montan en patines Está bien que es agere pero que usted se crea la desagración Pero los que montan en patines Si se han caído Conclusión Vuelva así a parar Y siga patinando Que no ha pasado nada Ahora busca otro momento en el que te hayas sentido mal Ya Yo creo que ya Busca profundo a ver si encuentras tristezas Busca por todos los rincones Tus tristezas cuando mi abuela se murió Pues resulta que vas a tener que retirar la tristeza Porque te diste cuenta De que la abuela no ha muerto Simplemente trascendió Cambió dimensión O sea que esa tristeza Ya perdió la base incólome intransigente Que antes tenía ¿La puede retirar? Cuando mi papá Convulsionó Pero dejó de desconvulsionar después Entonces yo pregunto ¿Te pones triste porque convulsionó? ¿O te alegras porque desconvulsionó? Ambas Pero más porque es más feliz Exacto Entonces coloca la felicidad porque desconvulsionó Y sigue buscando a ver si encuentra alguna otra tristeza Cuando siento que nadie me escucha Listo Abuela ¿Tú escuchas a tu nieta? Listo Abuela ¿Cómo llama el abuelo? Gonzalo Quiero hablar con él Abuelo Gonzalo Te tengo una pregunta ¿Tú escuchas a tu nieta? Sí Ya van dos Y basta con que haya uno Ya no puede generalizar y decir Nadie me escucha O sea que lo que acabas de decir No corresponde con la acción consecuente primaria Y yo pregunto ¿Tú te escuchas? Sí Entonces ya van tres Y también ponme a mí porque también te estoy escuchando Ya van cuatro Conclusión ¿Te perdonas por mentirosa? Sí Entonces perdónate por eso Y en ese espacio que quedó libre Coloca algo bonito Algo feliz, positivo ¿Qué vas a poner? Alegría Eso sí es bonito Entonces coloca mucha, mucha alegría Mira, cuando yo era niño Poníamos algo Que llamaban la alegría de leer Y todos los niños poníamos la alegría de leer Tú puedes poner la alegría de vivir La alegría de cantar La alegría de ver La alegría de escuchar La alegría de abrazar La alegría de caminar Mira todas las alegrías que tú tienes para poner Entonces colócalas ¿Cómo quedó? Una belleza Ahora busca profunda A ver qué más quieres cambiar o retirar Aprovechando que vas a empezar vida nueva hoy Quiero decir Lo que siento Lo que siento Pero pues no sé Listo, yo espero aquí Sí Entonces ya puedes decir lo que sientes Pues si alguien me dice algo Quiero contestar con argumentos Quiero Listo Yo le voy a decir algo y me contesta con argumentos La tierra es plana Ay no No es plana Porque No sé Porque está científicamente descubierto Que no es así Exacto, redonda Y otro argumento bien fácil Para abaratarles Que la tierra es plana Supongamos que es plana Listo y redonda Pues Es circular Esférica no Circular Plana Pues resulta que la tierra tiene profundidad Profundidad en el mar Altura en las montañas Por lo tanto A esa tierra plana le colocamos profundidad Al colocarle profundidad se convierte en un cilindro O sea que la tierra es cilíndrica Lo cual desbarató el argumento de que era plana Y una vez que miremos las fotos de la tierra Y vemos que no es un cilindro No toca más que aceptar que es esférica Eso es todo Y si vemos que en el mar Cuando un barco se comienza a alejar del puerto Y se va yendo allá a lo profundo Va desapareciendo el casco Después que desaparece el casco Ya no se ve Va desapareciendo el mástil Hasta que por último Desaparece la puntita del mástil Lo cual quiere decir Que el barco está navegando en un océano esférico Y se va perdiendo de vista Primero el casco Conclusión la tierra es férica ¿Qué más quieres contestarme? A ver Yo te voy a decir algo y tú me contestas ¿Fue primero el huevo que la gallina? Ay Yo digo Pienso yo Ajá Que tiene que existir la gallina Para que ponga el huevo Para que ponga el huevo Perfecto Entonces yo le voy a refutar eso Le digo sí Y entonces a gallina de qué huevo salió Esa es la pregunta De la gallina Conclusión Entramos a lo que llaman Discusiones bizantinas Que no tienen punta ¿Sí ve? Eso es argumentar O sea que más bien Va la otra pregunta ¿Qué color tienen las cosas? Aurelio no tienen color Son materia Lo que nosotros vemos como color Es el reflejo de la luz Ajá O sea que el que dijo Que de noche todos los gatos son partos Tienen razón No tienen color Y el sol Aunque muchos crean que es amarillo No es amarillo Es blanco Conclusión ¿Estás argumentando? Eso es dialogar Dialogar viene de la expresión español Di algo Di algo Cuando se reúnen varias personas A decir algo Entonces uno dice algo El otro dice algo Y eso se llama tertulia Diálogo De ahí viene la palabra Diálogo Di algo Di algo Di algo Entonces cuando participes en un diálogo No te apoderes de la palabra Que eso no está bien visto Tú debes dejar que cada uno diga algo Por eso se llama diálogo Di algo Lo que quieras Pon el tema Y si otro quiere hablar del mismo tema También dice algo de ese tema O si no Habla de las ballenas O si no Habla de los planetas Entonces imagina que estás en un diálogo Con otras personas Quiero darme cuenta Cómo te va Pero ya sabes No te apoderes de la palabra Porque eso está mal visto En un diálogo Bien ¿Cómo te fue? Eso es Y ves que bonito Punto siguiente Me estresaba mucho por todo Estresaba Eso viene de la palabra Estrés Que es el número Romano Tres Que no es romano Sino que descubrieron Que era árabigo Arábigo el tres Entonces Ese tres se puso de moda Oye Rubén ¿Tú qué tienes? Estrés Y tú Marta Yo también tengo estrés Y tú Oscar También estoy en la moda del estrés Habiendo un número más bonito Es que el tres El cinco Cinco es en las manos Cinco es en los pies Cinco sentidos El cuerpo humano Cinco vocales El alfabeto Cinco letras La palabra madre Padre Hijos Cinco letras La palabra María Cinco letras La palabra Paula Por donde uno mira Está el cinco No sé algunas Porque Como locas Les dio por entrar La moda del tres Es que hoy estoy estresada No he visto la primera Que diga Hoy estoy cinquiada Entonces Sigues en la moda del tres O te retiras Me retiro Retírese del tres Hasta el corazón Tienes cinco Sin corazón No hay vida Sin corazón No hay alegría Cinco ¿Qué más quieres cambiar O retirar hoy Aprovechando que vas a empezar Vida nueva? Quieres seguir haciendo Todo súper bien Pues va a ser Esa nube Porque se cae Esa nube está muy alta Ni siquiera Dios Logró hacer todo Súper bien No, súper bien Pero mejor Ah no, mejor Sí puede mejorar cada día Para eso está estudiando Para eso está preparando Pero perfecto Imposible Mejorando Sí Oye María Paula ¿Cómo te sientes? Bien y mejorando A esa respuesta Está súper espectacular Estoy bien y mejorando Pero eso es súper bien Es muy difícil Sí ¿Qué más quieres cambiar O retirar Aprovechando que vas a empezar Vida nueva? Más positivismo Pues colócalo todo ¿Qué problema tienen Poner bastante Bastante positivismo? Si eso es gratis Entonces coloca Bastante positivismo Mucho optimismo Y más de lo mismo Quiero volver a hacer La de antes No Imposible Pero no O sea O sea Como Era No O sea Quiero volver a tener Esa felicidad Esa alegría Ese ánimo Como esa Carga energética Que antes tenía Entonces colócalo Porque Eso es libre Es gratis Usted puede poner Todo lo que quiera Recuerde Lo que usted quiera poner No lo que el martes Los demás digan Que usted ponga Nadie va a respirar Por usted Nadie va a comer Por usted Nadie va a ir al cine Por usted Entonces coloca Todo el optimismo Que quieras poner Coloca toda esa alegría De antes Vuelvela a poner Que es tuya Me dices cuando Ya ¿Qué más quieres Cambiar o retirar Para esos 74 años Que te faltan? Paciencia Exacto Muy bien Paciencia Es la ciencia De la paz Paciencia Eso sí puedes poner Mucha ciencia De la paz Mucha paciencia Amor También Algo más O consideras Que ya estás preparada Para disfrutar Eso de 34 años Que te faltan Sí Claro que sí Entonces ubícate En ese paisaje De montañas Que te gusta Mientras lo disfrutas Yo voy a contar De 1 a 5 Y con cada número Vas tomando El control consciente De tu mente De tu cuerpo Abre tus ojos Muy feliz Merecidamente optimista Al llegar a 5 1 Te sientes ligera Te sientes liviana Como una pluma Sevillana En primavera 2 Olvida todo Lo que debas olvidar Porque empieza Vida nueva 3 4 Preparada Que va a despertar La más feliz De todas las contentas La más alegre De todas las positivas 5 Despierta ¿Cómo te sientes? Bien Entonces te hago la pregunta Que la verdad Todas las felices ¿Permites compartir La experiencia Si te cubro Digitalmente? ¿Te pixelo? ¿Cómo así? O sea Te lleno de cuadritos Que no te veas Y si permites Y si permites compartir La experiencia Para que otros Aprendan Claro Entonces no te muevas Yo suspendo la cámara Para que tú Para que tú también Aprendas a hacer hipnosis Como yo Te invito A unos cursos De hipnosis Que editaré En otros países Consulta la agenda Y personas de contacto Haciendo click En este video Abajo Donde dice Mostrar más Incluso de la hipnosis Y me encantó Este curso Gracias Aurelio Gracias Domenico Gracias a los que Porque el libro Que usted nos dio Que está gratuito En internet También cosa que no Mucha gente hace Tiene todo De lo poquito Que aprendí aquí Y ayer Eso está todo junto Todo Y con mucha base Con mucho fundamento Para que nosotros Despeguemos Hasta la vida Al universo De ustedes Y a todos ustedes Que fue una bendición Conocerlos a todos Bueno Les pido Y invítalos a los cursos Muy bien Otra cosa que quisiera añadir Es que En este curso Hemos podido observar Los simples Los sencillos Como decía Alberto Que puede llegar a ser Usar este método Ese es un método Que rompe Muchos esquemas Rígidos Y Y no se mete Con cosas muy largas Llega al grano Directamente Y Y se deja el tiempo Para Trabajar más cosas Y entrar más en el alma Aún manteniendo A la persona Muy Consciente Seguramente Es uno de los métodos Más fáciles De aprender Y muy eficientes Así que Si los Aconsejo A asistir Numerosos En los próximos cursos El próximo Bueno Yo no me Acuerdo ya La agenda Porque hemos cambiado Algo en la agenda ¿Tú te acuerdas? ¿Sí o no? Digamos las ciudades Exactamente Bueno Vamos a estar En la Ciudad de México Este año En Barcelona ¿Correcto? En Madrid En Madrid ¿Y dónde más? Ecuador Ecuador Montreal Posiblemente Miami Posiblemente Miami Posiblemente Miami Y Medellín, Colombia Consulten la agenda Y personal de contacto Para separar su cupo En el sitio AurelioMegía.com Y pueden ver los videos De muchísimas terapias En Youtube Aurelio Mejía Ponen canal O también Hipnosis Y sanaciones O DomenicoLeone.com Sitio de internet O el canal De De Youtube Que es Domenico Leone Domenico Leone Hipnosis Entonces nos despedimos Hoy desde Las Vegas Mañana desde otro lugar Del mundo Hasta la próxima Bye 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 Bye